Bueno, y aquí les quiero enseñar qué lindura Valentine's Day, Feliz Día de San Valentín, Paola y José. Aquí está el menú que pedimos nosotros, que ya se los vamos a enseñar. Pedimos una crema de queso y pollo. Pedimos sopa de batata dulce y no sé qué es el butternut squash. Y pedimos un pan de queso, una piñota. De entrada pedimos pastel de pollo y unos vegetales. Y de postres pedimos canóncini, tres leches y marquesa. Y todo esto a nuestros amigos de Pasa Palo. Ya les vamos a enseñar, miren qué lindo. Comencemos por las entradas que vamos a estar probando hoy. Aquí tenemos, miren qué lindo estos empaques. Chicken dip, así, así luce por dentro. Por aquí tenemos la sopita de batata dulce y la otra cosa que no sé qué es. Déjenme y abro estas. Miren cómo vienen. Miren qué empaques tan bonitos. Miren cómo luce nuestra cena. Esta es la piñota. Este es el pan. Ya le pusimos la crema de queso y vino. Así luce el pastel de pollo. Viene con ensalada rallada. Miren estos vegetales que se ven deliciosos. Vienen con arroz. Y de postre, miren qué delicia estas canóncini rellenos de crema pastelera. Tenemos una marquesa de chocolate. Y miren qué delicia esta tres leches. Se ve riquísima. Y ahora sí, vamos a degustar todo esto. Que nos hizo llegar nuestros amigos de Pasa Palos con este detalle tan bonito. Estamos pasando nuestro aniversario. ¿Cómo están? Por aquí nos saludamos. ¿Universario? Diego. Bueno, San Valentín me equivoqué. Qué rico está. Por lo menos lo que son las entradas. Esta sopita está divina. Pero yo les voy a decir a mí lo que más me ha encantado de las entradas es esta dip. De pollito y queso. Está divinísima. Y este pancito de aquí también. Aprobado. Las tres entraditas están muy, muy ricas. Solo que estoy nerviosa. Le digo a Diego que si nos comemos las tres entradas completas no nos vamos a poder comer todo lo demás que pedimos. Así que es bastante comida. Creo que nos va a... Yo creo que no hay ningún problema para mí. Yo creo que deberíamos comer un poco y guardar también para mañana. Creo que nos va a quedar mucha comida para mañana. Picas así. Le vas quitando el pancito de los bordes. Está divino. Rica, rica. Puse una lista romántica. Lista romántica. Puse en YouTube y me aparece. Hay una lista de San Valentín. Bueno, Diego y yo estamos que no podemos más. Todavía nos quedó ahí un montón de comida. Pero es que pedí muchas cosas. Las porciones sí que son... Son bastante. Pero lo bueno es que mañana estamos un poco de cocina. Ahora vamos a hacer un esfuerzo de comernos un caronzini. Que estos me encantan. Ya estos yo los he probado porque saben que me ha traído antes. Miren. Miren qué rico se ve esto. Diego me está dedicando unas canciones de Ero Ramazzotti. No sé saber la letra, pero la voz sí la imitas muy bien. Le digo a Diego, si quiero poner canciones románticas me tengo que ir para los 2000, para los 90. Porque ahorita no sacan tantas canciones románticas. Sofaera, yo creo que es una, ¿no? Sí, sofaera. Ah, imagínate, tú me quieres enseñar las letras. Buenos días, ¿cómo amanecen gente linda? Por aquí estamos, a día martes. Buenos días, Diego. Sí, plé. Diego, les cuento que está intentando comunicarse con el consulado venezolano. Sí. En Londres, porque Diego la semana pasada, como qué día sería, Diego, como el lunes, yo creo. Y dio su prórroga, porque su pasaporte, bueno, su prórroga está vencida. Su pasaporte está vencido de hace años, pero como solamente se pueden sacar prórrogas, pues él sacó prórroga, ya se le venció de nuevo, así que necesita otra prórroga. Y pues él la pidió como el día lunes, la solicitó por internet, la pagó, todo bien. Como a los dos días o tres días le llega un mensaje que ya que su prórroga está lista en las oficinas para retirar. Y Diego dice, como que me dijo que ya mi prórroga está lista. Y yo le dije, Diego, eso está como demasiado rápido, ¿no? Y la cosa es que él tiene que ir a Londres a buscarla. Y aquí los pasajes a Londres no son nada baratos. Entonces yo le dije, mira, eso está sospechoso, especialmente viniendo de la embajada venezolana. Así que yo le dije, como que trata de comunicarte con ellos, llama, envíe un email, porque no vayas a pagar el ticket a Londres y llegas allá y te digan que no, que es mentira, que eso no está listo, imposible. Entonces ahí está Diego, que no le contestan el teléfono. No sé, tendrá que intentar con un email, a ver si por casualidad se lo contestan, porque sí está como, está como raro. Por aquí ya nos vestimos porque vamos a salir a la calle. Hoy, después de yo no sé cuántas semanas nevando, lloviendo, helado completamente, salió el sol, está haciendo un día bonito y está haciendo 10 grados. Eso es como, como, sí, como, como está bien, pues el clima está bien. Entonces vamos a irnos al centro, vamos a ir como a los jardines, a, bueno, caminar, obviamente, al aire libre. Por allá nos vamos a encontrar con mi amiga Ellen y con su esposo. Le decía yo a mi amiga Ellen, como que Ellen, me da miedo, porque sí, vamos a ir a varias personas. Y aquí ahora mismo tú puedes reunirte con gente en el exterior, pero como que para hacer actividades físicas, como que si vas a hacer ejercicio. Y creo que es como una o dos personas, no sé, pues también es como que también está como restringido. Pero él me dice que Ellen vive en el centro. Y ella me dice que no, mira, por eso ni te preocupes, porque yo estoy aquí en el centro todo el tiempo y eso es gente y gente y gente en las calles. Y como que, pues, me imagino tal vez porque es al aire libre, como que no están tan estrictos. Bueno, me imagino que hoy que está soleado y con 10 grados, va a haber mucha gente. Estos son los planes para el día de hoy. Vamos a hacerle a dar una vueltica, porque de verdad que el encierro ya es demasiado. Todo el fin de semana la he pasado aquí, encerrada en la casa, que no salgo ni para nada. Está lloviendo, muy frío, no me dan ánimos, no me dan energías de hacer nada. Paso todo el día ahí como acostada. Por aquí son las 11 de la mañana. Diego y yo todavía no hemos desayunado nada, ni vamos a desayunar aquí en la casa porque queremos salir a aprovechar el día. Así que vamos a ir a la pastelería, que ya les he enseñado varias veces, a la Sicilian Pastry Shop. A comprar un desayuno, unos pastelitos y un dulcito. Igual creo que mi amiga también va a desayunar allí, porque mi amiga vive muy cerca de por allí, por esa zona, por el centro. Y pues ya nos reunimos con ella y vemos para dónde nos vamos. Y les enseño rápidamente cómo voy vestida. Como siempre, llevo tres capas de ropa. Llevo una franelita abajo, este suetercito y mi chaqueta. Esta chaqueta no es tan pesada, pero bueno, también no va a estar haciendo tanto frío supuestamente. Así que esta chaqueta está bien. Los leggings, mis medecitas, zapatos de goma porque voy a caminar, mi gorrito y mi carterita que me dio Diego de aniversario. Así que así nos vamos. Me estoy mirando aquí en el espejo. Le estoy diciendo a Diego que por las vitaminas que me tomo para que me crezca el cabello, me está creciendo como un bigote. No sé cómo. O sea, me están creciendo los vellitos aquí como que se me ven más que antes. No me gusta. Pero claro, esas pastillas hacen que te crezca pelo. O sea, no es específico que te va a crecer el cabello de la cabeza. No es que te crece pelo ahora después por todos lados. Estás teniendo un problema con tu chaqueta. Me siento apretado de imaginación. Funcionando. Las chaquetas se están encogiendo. ¿Te queda apretado? No, pero llegó así. ¿Y antes? ¿Ah? ¿Antes siempre fue así la chaqueta o es ahorita? No me acuerdo, no sé. ¿No? Bueno, no puedo. Está extraño. Estamos aquí esperando que Ellen baje. Estamos en su casa. Y miren, esto lo hacen muchísimo aquí. Cuando ya alguien no quiere un mueble, lo bajan y lo ponen pues como si al lado del basurero. Pero realmente significa que si tú lo quieres lo puedes agarrar. Significa que es basura. Si lo quieres agarrar, pues si lo quieres agarrar, lo agarras. Significa que es basura. Si realmente es cierto lo que dice Diego es basura, pero me igual, ¿no? Si alguien lo quiere, lo agarra. Yo una vez mi primer armario que yo tuve aquí lo agarré de la basura. Estaba bien, pero bien decente mi armario. Bien bueno. Estaba nuevecito. Pero que mi primo Agus me ayudó a subirlo por las escaleras. Estaba armado y era pesado. Pero así tuve, tuve mi primer armario. Me salió gratis. En las vistas que tiene mi amiga Helen desde su casa. Un saludito muchachos. Miren lo que me va a dar Helen para que yo siembro en mi casa. Un chilito. Ajá. ¿Y yo siembro esto en la tierra? Sí. ¿Por qué con las semillas? No, tú vas a semblar en un paño mojado. Ah, en un paño mojado. Sí. ¿Y lo abro para que sea la semilla? Sí, te lo voy a enseñar. Pero ¿y cuándo me vas a dar, mujer? Sí, los tres. Mira, una nueva amiga, Débora. Hola, Mario. Pero miren qué lindo sitio. Hay un río allí. Helen, ¿nos vamos a bañar? Sí, claro. ¿Vamos a hacer sancocho? Vamos a hacer bikini. ¿Está bueno, Diego? Sí. ¿Qué bonito? Estamos seguros que es esta entrada tan bonita, pero miren, que es un museo, una casa. ¿Qué es de Helen? Una casa. ¿A tu casilla? No, mía. Tienen unos duendecillos allí y todo. Miren. Qué bonito. Miren los zapatitos. Cuando entran a la casa, apareces en Narnia. ¿Apareces en Narnia? Estoy aquí en mi casita. Bueno, Diego se acaba de ir al trabajo. Aquí son las, van a ser las seis de la tarde. Tengo sueño. Me acosté un ratito con Diego ahí en el cuarto y me estaba quedando dormida. Ahora me voy a poner a cocinar porque ya mañana tengo que ir al trabajo. Y voy a hacer un arrocito frito. Un arroz frito, arroz chino. Bueno, arroz tipo chino porque me faltan los germinados. Pero en vez de germinado, pues como no tengo, no conseguí en el supermercado. Fui como tres veces buscando el germinado y no conseguí. Así que le voy a poner repollo. Yo le pico repollo chiquitito. Y más o menos como que hace el, ahí el papel del germinado, ¿no? Como queda un poquito crujiente y pues nada. Ni modo, a falta de germinado le pongo repollo. No pasa nada. Lo voy a hacer de carne y camarones. Y ya, eso es lo que voy a hacer ahorita. Así que vamos a cocinar. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tacita me la estoy comiendo ahorita con mi arroz frito que hice. Aquí ya separé. Esto se lo voy a llevar mañana a mi amiguita Ellen al trabajo. Este para mí. Esto me sobró. Por aquí tengo el de Diego. Ahora estoy haciendo una guasacaca. Bueno, digo yo guasacaca. Yo ni siquiera sé la receta de la guasacaca. Aquí le puse aguacate, mayonesa, perejil, cilantro, limón. Le puse cebollín. Le puse cebollín y un ajo. Según yo, no sé. Esto es guasacaca, pero realmente yo no me sé la receta. Así que aquí está. Esto me quedó riquísimo. Aunque no sé si sabe tanto a guasacaca. Creo que sabe más como a salsa de ajo. Porque le puse un ajo. Pero quedó bien rica. Y yo, mientras subo un videíto. Ya yo me lavé mi cara. Me voy a poner mis cremitas. Ya por aquí son las ocho y media de la noche. Ya dejé todo listo. Mi comida. Ahorita voy a ver si recojo un poquito la casa. Aunque no está sucia. Pero sí que está un poquito desordenada. No sé. Ya se los he comentado varias veces. Estoy desordenada. Voy dejando las cosas como voy tirando. Tirando, tirando las cosas. No sé por qué. Me quito las cosas. Llego de la calle a los zapatos. Y los voy tirando por aquí y por allá. En vez de todo organizarlo y ponerlo de una vez donde va. No, yo comienzo a tirar todo por ahí. Yo no sé qué tengo, la verdad. Voy a poner mis cremitas. Termino de subir este videíto de aquí. Y ya me acuesto. También me tengo que parar temprano. La verdad es que hoy lo pasamos súper chévere con mi amiga Ellen. Yo se la he enseñado varias veces a ella. Y les enseñé. Vieron a dos personitas más. Égora es una amiga de Ellen que también es brasilera. Y Mario es un compañero de trabajo. Él es polaco. Y Ellen y yo, bueno, Mario quería una novia. Desde hace tiempo. Estaba aquí muy solo. Desde que vino de Polonia. Y la amiga de Ellen también. Como que estaba sola. Sin nadie. Entonces como que, mmm. Mario me estaba preguntando por otra compañera de trabajo. Como así, como, mira, que tal. Y esta tiene novia. Para que yo la averiguara. Y justamente Ellen me estaba comentando de su amiga. Que también está buscando a alguien. Y yo como, mmm. Bueno, como todo echando broma. Y Mario y tal. Y a ver si te gusta la muchacha. Bueno, resulta que quedó encantado con la muchacha. Nada más que ahora. Estamos un poquito preocupadas. Porque Mario está un poquito muy intenso. Está espantando a la muchacha. Está espantando a la amiga Débora. Así que no sabemos cómo va a terminar esa relación. Por aquí tengo una arruga. Yo la tengo desde hace tiempo. Desde que estaba en Venezuela la tengo. Pero como que se está poniendo peor. No, mentira. No se está poniendo peor. Solo que cuando me pongo maquillaje. Se nota más. Cuando tengo maquillaje. Cuando me pongo base. Como polvo. Muchas cosas. La noto bastante. Esta aquí. Miren. Cuando le hago así. Me sale una raya ahí. Pongo mi. Ay Dios. Ya este serum se me está acabando. Me está acabando. Pongo mi cremita de cacao. Porque tengo la boca súper reseca. Tengo una espinilla ahora allí. Y por último. Me pongo cremita hidratante. Bueno. Y así quedé. Con mi carita bien brillosita. Pero me encanta. Porque está bien bien hidratada. Ya yo por aquí me voy a despedir entonces. Ya está un poquito tarde. Ya mi vida se está subiendo. Lo subo. Y me acuesto. Ya me puse mis cremitas. Nada más que me voy a poner una pijama. Y listo. Ya puse las semillitas. Los chilitos que me dio Ellen. Los puse en una servilletita húmeda. En la nevera. Y lo tengo que dejar allí varias semanas. A que vayan germinando ahí solito. Y después que los voy a pasar. A un porroncito con tierra. Pues ya. Ese fue mi día. Ese fue el día de hoy. Ya le seguiré informando. Qué pasa con la pareja. Con la pareja dispareja. La pareja polaca. Brasilera. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa allí con. Ay con mi compañero de trabajo. Tengo que hablar con él. ¿Por qué? Yo le dije hoy. Le dije. Mira. Te voy a dar un consejo. Un consejo. Consejos paolas. Le dije. Lo mejor que tú le puedes hacer a una mujer. Así como para que ella guste de ti. Anda la loquita. Le dije. Ignórala. Pero es que yo no sabía. Yo no encontraba como decirle. Mijo. Deja de atosigar a esa mujer. Que la estás espantando. Entonces yo era como que. Mira. Si tú quieres volverla loquita. Ignórala. Ignórala. Un poquito. No es que no le vas a hablar más nunca. Pero de vez en cuando. Ignórala. Como ha pasado un rato en el día sin escribirle. Y tú vas a ver como esa mujer va a andar. Desesperadita por ti. Y él como que sí. Sí. No. No. Yo sé. Yo sé. Yo me quedaba así como que. Pues no sabrás tanto. Porque tienes a esa mujer loca. Pero sí. Ellos son medio intensos. Son como que se enamoran muy rápido. Como que se vuelven loquitos. Y a veces sí. Puedes un poquito como sofocantes. Si no. Él no es una mala persona. Es muy bueno. Muy simpático. Pero está como un poquito sofocante. Entonces eso no. Pero como imagínense. Él me dice. Amiga. Que habla con él. Que tú. Como. Yo tengo un poquito más confianza con él. Porque yo lo conozco ya hace un tiempito. Pero a él me da vergüenza. Me dice. Como le digo. Yo. Mira. Vale. No seas tan fastidioso. Entonces yo ahí como dándole consejos. Como. Mira. Ignóralo un poquito. ¿No? Como en plan. Para ver. Si él la comienza a dejar un poquito. Pero. No. Él me dice. Como que. No. No. Yo sé. Yo sé. O sea. Como que si él ya estaba haciendo eso. O algo así. Y yo. Pero ya no sé. Ya no sé qué hacer. Bueno. Ellos están bien grandecitos. Así que ellos tienen que arreglar su problema. Más adelante les diré. A ver si funcionó. La pareja que creamos. Ellen y yo. Vamos a ver si eso funciona. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo la pasé muy bien. Bueno. Y nada. Nos vemos para la próxima vez que hago. El fin de semana que viene. Si es que hago algo interesante. Y les puedo grabar un videíto. Y nos vemos. Así que. Cuídense mucho. Para la próxima. Chao. Chao. Chao.